A doble bíceps. Creo que está saliendo más del izquierdo que del derecho. Ahora sí. Ahí está. Bastante bien. ¿Qué crees? Estás apretando el abdomen, ¿no? No. ¿No estás apretando nada? Sí, me siento dentro. Sí, lo digo. Estiras el abdomen lo máximo, ¿no? A ver cómo quedaría así. Ahí queda bien, sí. A doble bíceps. Los brazos, yo creo que, a ver, claro, si estás mirándolos, yo los pondría un poco más, ¿no? A ver. A ver, abre. Sí, tira la multicapa atrás. Yo creo que haría así, ¿no? Así. Un poquito más. Ahí, yo creo, tío. Yo creo que ahí te haces grande, ahí. A ver. Lo que pasa es que las luces es lo malo, tío. No le están sacando, no le… Si abro más, se me ve mucho más, poco plano. Hago un poco así, tengo más compasión. Sí, al final, tú cuando ves, sí, los culturistas cuando, por ejemplo, tiran… O sea, por ejemplo, tú ves Aliprice y toda esta gente y… Claro, se ve más, más compacto. Claro, ellos como meten tripa y abren aquí… Claro, se ve mucho más, vale. Sí, sé lo que sé. Yo creo, yo creo que ahí… Lo que pasa es que lo malo es que no te da la luz en el bíceps, porque es una luz totalmente vertical. Entonces ahí es donde no se te va a apreciar, macho. A lo mejor buscando otro tipo de… Ahí. Brutal. Buah, ahí está. Se te ve de puta madre ahí, ¿eh? Lo que pasa es lo que te he dicho, que hay mucha sombra, pero vamos, es esa… Un paso más adelante, ponte justo donde la línea, por probar. Habría que buscar una luz, a lo mejor, un poquito más tarde, pero bueno. A ver, es la pierna… Fíjate, el cuádriceps, tío. Yo creo, a ver, esta está bien… Ahí… Y esta a lo mejor… ¿Tú cómo lo verías? O sea, estás tirando como muy arriba, ¿no? Yo creo que a lo mejor un poco más… Ahí, más aserrado. Yo creo que ahí… Ahí, mira, así. Hostias, esa es. Creo que hay una clava, ¿no? A lo mejor un poquito, en vez de estar tan así, claro… Y aprietas ahí fuerte, el oblicuo ahí. No, está muy bien ahí, está muy bien. Lo único que hubiese pegado un poquito más el brazo para que se te viese más recto de cara… Pero vamos, ahí estaba muy bien. Espalda… Bueno, tríceps, tríceps… Bueno, es que está con los quarter turns. Yo no lo veo mal, o sea, yo creo que bastante bien. Va bien, como todo, ¿no? Al final, aquí tampoco vamos a tirarnos media hora para corregirla, pues está bien perfecta, pero… Yo todo el día digo… Vamos, todo el día… A ver… Aquí trabajamos… Buah… Brutal. Esa la has mejorado mucho, eh. La tienes muy bien pillada, tío. Tienes muy bien pillada esa. Yo creo que… Sí que es cierto que a lo mejor podría… No, pero es que tampoco, eh. Puedes intentar pegar más la dorsal al hombro ahí. Hacerlo con un poquito más… Ahí, yo creo. No, está muy bien tirada. Faltaría… Que eso, que… La zona de los trapecios. Esta zona de aquí… Esta zona de aquí… ¿Vale? Esta zona de aquí… La tienes que trabajar para que… Porque esa es la profundidad que luego tienes en los dorsales. ¿Sabes por qué? Cuesta. Tengo los hombros muy amplios. Sí. Para que yo que me junte es muy difícil. Pero tienes que… Tienes que… Tienes que concentrarte en hacer un entrenamiento apretando ahí bien fuerte. Sí. Y sobre todo cuando haces un ejercicio, por ejemplo, un peso… O sea, este tipo de movimiento también te va a activar mucho toda esta zona. Claro. ¿Sabes? Es que esa zona… Es… 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 Es primordial. Lo que viene siendo, chavales, todo esto… Todo esto de aquí… Eso… Tú solo ves a los… Ahí está. De todas formas, cuando se le destape bien y esté seco, ¿vale? Aquí va a tener una mayor profundidad en el corte. Y se le va a apreciar bastante más. Yo creo que… Vamos. Me echaría un poquito más para atrás, tal vez, a lo mejor. ¿Sabes? En plan… O sea… ¿Sabes lo que te digo? Sí. Clavas aquí… Vale. Perfecto. Y abres aquí. Perfecto. A ver. Sí, sí. Siempre va a tener una aleta o el… Sí. Ahí. A ver. No, no. Pero echándote tanto para atrás, no. O sea… Es que irás más aquí. Así. Claro. Ahí. Yo creo que ahí… Sí. Yo creo que ahí… Yo creo que estaba bastante bien. O sea, al final… O sea, cuando tú clavas aquí, tiras aquí, ¿vale? Y luego… Sí, cuando… O sea, bueno, lo que hacen es hacer así, ¿vale? Luego hacen clavan… Y ahí abren. Es que me he visto justo hoy un vídeo de Steve Hamburger corrigiendo a… A… Me lo he visto entero. 30 minutos. Sí. Tú lo que tienes que pillar ahí es eso. Tú, cuando subes aquí arriba, tiras… Y pum. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es… Cuando tú ya estás aquí, no tienes que hacer nada más que abrir… Solo que… Claro, que abrir la dorsal. Está muy bien. O sea, ese movimiento está muy bien para alinear. Pero mira, yo te diría que tocas en las manos incluso. Tocas… Ahí. Y ahora ya para atrás… Y abres. Perfectito. Yo creo que perfecto, ¿no? Se ha quedado ahí como lo has visto. Yo creo que sí, 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 sí. La has clavado, la has clavado, ¿eh? La has clavado. Mucho mejor que las anteriores. Vale, súper bien. La has clavado. Parece que no, pero llegar hasta aquí al final, para conectar los trapecios… Claro. Y ya… Y ya abres. Parece que ya está. Y ahora… Sí, ches. ¿No? Pues ya has hecho la de ampliar, has hecho el doble dice de tal… Tocaría la de aquí, seis ches y seis tríceps. Sí, ya está. Bueno, el Aspect también, de frente. No, no conozco así. No, no es que no me guste, sino que no conozco. Claro. Se ve muy bien. Yo creo que esa la tienes. Si acaso… Lo que pasa es que el Aspect está… ¿es el Aspect está en open? Ah, sí, sí que está. Joder. A tonterías, digo. Sí, sí, sí. Yo creo que… Es que te echas mucho como para atrás, yo me mantendría más recto y ya las tiras. Claro. Yo no me echaría tanto para atrás, claro. Ahí se te va bastante bien, ¿no? Si puedes hacerte un poco más compacto… ¿Sabes lo que te digo? Que te quedes un poco más apretado al final. Ah, yo creo que ahí va bien, a ver. Creo que bastante bien. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí… Muy bien el ángulo. Venga, venga, pilla ahí justo. Ahí está. Justo. Pilla bien el ángulo, ¿vale? Tríceps. Apreta abdomen ahí. Tienes que apretar bastante más el abdomen. Lo que pasa es que el tríceps no estás mostrándolo tanto. Está mostrando… Claro. Es que tendrías varias maneras de hacer esta pose. Porque, por ejemplo, Phil Heath, por ejemplo, se pone muy recto y lo tira aquí. ¿Sabes? Hace así. Tú tienes que hacer… Mira, tú coges esto, ¿vale? Haces así. Mira. Metes la dorsal, así. ¿Vale? Como apretando, metiendo la… Tú apretas esto así, para afuera. No, no, pero para afuera, como si sacase el dorsal. Claro, tú como si sacase el dorsal para adentro y luego… Tú haces así. Y luego ya colocas el hombro. Tú te tienes que hacer aquí… O sea, te tienes que como que apretar aquí. Haces así y de repente haces… ¡Pum! Ahora gírate. Ahí. No está nada mal. Un poquito más recto para abajo, porque está el ojo de abajo, pero… Has hecho 6H y tal. Doble y C ya lo hemos hecho. Y no quedaría… No quedaría mucho más. Pero yo, ¿no? A ver si no se me olvida nada. Si quieres un más muscular… Si quieres más muscular… ¡Ah, sí! ¡Ups and thighs! ¡Ups and thighs! ¡Ups and thighs! ¡Ups and thighs! No, no, no. A ver. El abdomen tienes que hacer así. ¿Vale? No te da, ¿no? ¿Sabes lo que hacen algunos? Por ejemplo, Show Roden pone las manos aquí. ¡Claro! 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 Y tú coges… No, pero tú tienes que abrir… La dorsal tiene que estar abierta. Por lo tanto, tú coges y haces así… Primero, la pierna va por delante en el abdomen and thighs. Tú tienes que meterla para delante… No, era para… ¡Vacios abdominales! No abdominales. ¿Cómo? Este va a ser vacio abdominales. No abdominales. ¡Vacio! ¡Vacio! Entonces, vacio no te lo van a pedir. No, pero bueno, ya lo sé. Pero quieren hacerlo. Quieren hacerlo. Si así tú me haces así. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Vale, ahí. Sube los codos un poco más. Mete un poco más el abdomen, padre. Todo lo que puedas. El abdomen tienes que intentar meter lo máximo que puedas. Ahí está. ¿Sabes? Más o menos. Sí, se ve… Pues, sí. Culturista ahí. Qué buena ahí. Qué bien se le ve, tío, con estas luces, eh. Bastante, bastante bien. Si te ve bastante, te… Los huecos… No hay mucho hueco. Sí. Sube la cabeza siempre que hagas este tipo de poses para que se te vea claro. Ahí está. Tú date cuenta que es lo de siempre. Si tú abres mucho los codos, dejas huecos. Y se te ve como… Se te ve vacío. Tú siempre tienes que intentar estar petado. O sea, junto, lo máximo que hay. Eso es. Cuando hagas este tipo de poses lo más junto posible, lo más compacto, para que se te vea ahí. ¿Sabes? Así que yo… Esta lo has hecho bien. Sí, sí. Quieres hacerla de aquí. Esto de aquí, a ver qué tal te queda. Esta, mira. Saca dorsal, saca dorsal y une las manos. Ahí. Saca dorsal, une las manos. Pero así. Así. O sea, esta mano… Así, así. Bueno, puedes coger… Ahí está. Saca dorsal, ¿vale? Saca dorsal para afuera. Ahí. Y ahora cierra. Ahí está. Cierra. Sube el pecho para arriba. Manos para abajo. Y sacando el sal, apretando… ¡Fuah! ¡Nada! ¡Protal! Se le ve lleno y compacto. Muy bien, muy bien. Puedes mejorar la pose, pero está muy bien. Ya lo verás en vídeo. ¿Sabéis lo que pasa? Sí, ya está. Lo que pasa es que en muchas poses es como que pierdes la dorsal. Como que… Esa la hubieses hecho un poco más así y se te queda vacío. Tienes que… O sea, tú te das cuenta que todo… Cuanto más compacto quedes… No, me parece que no, pero va mejorando, ¿eh? Con las poses. Fondo aquí. No, pero dorsal, dorsal. Primeramente. Y sube el pecho para arriba y las manos para abajo. Vale, eso sería un poquito más… Un poquito más de musculo. Mira, es que metes la dorsal. La dorsal tiene que estar abierta y pegada a tu músculo. Claro, tienes ahí y ahora cierras, sacas el pectoral para afuera. ¿Sabes? Saca el pectoral, saca el pectoral. Ahí está, te vas a dar cuenta. Ahí está. Porque con la dorsal estás empujando el brazo y el hombro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tú metes la dorsal, estás empujando tu brazo y tu hombro y se te ve, se te ve llenísimo. Vale, pues ya está, ya está. Bueno, compañeros, se acabó el vídeo. No sé, no tengo ni idea de realmente qué es lo que vamos a hacer. Porque este vlog podría durar fácilmente una hora. Lo mismo, lo subimos. Tampoco sé si os va a gustar vídeos tan largos, así que decidme. Pues bueno, si os gusta cómo estamos haciendo este tipo de entrenamientos, vlogs. Y nada más, compañeros. Nos vemos, como siempre, mañana en el canal. Y me despido. Un placer. Dejen su like. Suscríbanse. Que estará grandísima. Y nada más, chicos. ¡Despedimos! ¡Hola!